Hola amigos, el día de hoy quiero presentarles un juego de mesa que había estado buscando durante mucho tiempo y por fin lo encontré Es el Uno Splash Bueno, aquí está amigos, por fin, por fin lo conseguí Ya lo encontré, es el juego del Uno Splash Tenía años buscándolo, nada más que ahora tiene un nombre diferente Al principio se llamaba Uno H2O En internet, en Amazon lo encontré con el nombre de Uno Splash Supongo que debe ser nueva edición Viene en su paquete, en su caja Aquí comenta que son cartas a prueba de agua Impermeables, transparentes Vamos a abrirlo Adentro del paquete viene un anillo que sirve para juntar las cartas Ya que las cartas tienen unos agujeros en sus esquinas Y esto sirve para llevarlo como llavero a donde sea El juego está enfocado principalmente a poder jugar en lugares húmedos, mojados, como albercas Pero pues también tiene la posibilidad de jugar las cartas donde sea Ya ves que los refrescos, o sea, estando en una fiesta Las bebidas siempre mojan las cartas o se ensucian de alguna manera Y con la característica de que es de plástico Se supone que es más fácil limpiarlos, ¿no? O si acaso llegan a embarrarse ya sea de De comida o bebidas La mitad de las cartas vienen en un paquetito y la otra mitad vienen en otro Como pueden ver Las cartas son las mismas del juego clásico Tienen sus más cuatro Cartas de cambio de color Los colores clásicos El amarillo, verde, azul y rojo Tampado Cartas de salto Cartas de reversa Toma 2, toma 4 Miren un color muy bonito Esto con la luz se ve muy bien No sé si lo alcanzan a apreciar ustedes Pero están muy estilizadas Son transparentes Estos son los agujeros que les mencionaba Para ponerlos en el En el llavero Mira que padre se ve Por la parte de atrás Dice uno Y el splash En forma de agua Son delgadas Hace que son fáciles De barajar Vamos a ver Como se ven Ya en el llavero puestos Bueno Así se ven ya Puestas en su llavero Es un poquito complicado Meterlas Pero ya al final Quedan muy bien Aseguradas Y las puedes llevar En el pantalón O ponerlas en algún Bolso o bolsa Que tengas Adentro de la caja También viene Un instructivo Este viene en inglés Con la descripción de cada carta Cómo jugarlo Cómo sumar los puntos Viene en francés Del otro lado Muy bonitas cartas Muy bonitos colores Totalmente impermeables Son de plástico Totalmente No es muy ergonómica La manera De poderla sacar Aquí del llavero Se sacan Con un poquito De esfuerzo Pues vamos haciendo Una pequeña prueba Echándoles agua A ver Vamos a ver Totalmente impermeable Sin nada Ya para poder Seguir jugando Estoy muy contento Con la compra Porque si lo había estado Buscando mucho tiempo Para poder jugar Y que no se maltraten Tan fácil Las cartas Y poder jugar Donde sea En la playa Principalmente Bueno Pues esa es la revisión De este juego De uno splash Que antes Lo había encontrado Como uno H2O Espero que les haya gustado Les haya interesado Este juego Que muy probablemente Pocos conocían Y pues que se animen A conseguirlo Para que Su juego Les dure Más Muy bonitos colores Y el material Muy resistente Muy original La opción De llevarlo Como llavero Muy bien amigos Pues eso sería todo Por el video De hoy Espero Le den like Al video Si les gustó Compartan Y espero Sus comentarios Para ver Que opinan De este juego Si lo comprarían O si les gusta Jugar el Clásico 1 Con sus familias O amigos Que tengan muy buen día Hasta luego Nos vemos Vamos